Chatset Chatset Tengo la agenda perfumada Todas mis noches programadas Voy a esos clubes de privados Inmaquilé a un convertible colorado Con esa gente diferente Yo me cojo de tipo inteligente Tengo el bolsillo agujereado Pero al menos en un Rolex me lo grabo Chatset ¿Por qué no puedo ser Chatset? Chatset Yo solo quiero ser Chatset Es el sueño de mi vida Que una mujer me espera en la colina Labios prohibido, vestido, escotado Yo con mi auto en los vidrios empañados Javiados, javiar, champán Y uso de sexo sensual Y esa piel que ni ver quiero más Nene, por favor, denme al canal Chatset ¿Por qué no puedo ser Chatset? Chatset Yo solo quiero ser Chatset Chatset Yo solo quiero ser Chatset Yo solo quiero ser Chatset Yo solo quiero ser Chatset 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 ¿Por qué no puedo ser Chatset? Chatset Yo solo quiero ser Chatset Yo solo quiero ser Chatset Chatset